¿Cómo funciona un minutero de escalera, un temporizador de escalera, que es un aparato muy sencillo de la vida real? Pero en cuyo funcionamiento entran un montón de los principios básicos de física que se dan en los primeros cursos. Normalmente el minutero de escalera es una cosa que uno se encuentra tapado en las escaleras de la casa. Estaría tapado con una tapa como esta. Uno llega al edificio, le da la luz, el interruptor de la luz, la luz se enciende y al mismo tiempo se oye un tic-tac característico que dura un ratito mientras la luz está encendida. Aquí hemos hecho un montaje para simular cómo se instala esto dentro de una escalera en la cual hemos puesto el interruptor, el minutero y la luz que normalmente está ahí en el techo. Por detrás hay un circuito sencillo para repartir la luz, conducir la luz con el interruptor y la bombilla. Normalmente cuando este aparato está puesto en la escalera está tapado pero sobresale esta cosita de aquí, esta masa de aquí. Esta masa es la masa de un péndulo simple o un oscilador que se asemeja mucho a un péndulo simple y cambiando su longitud, cambiamos el periodo del péndulo. El minutero cuenta un número de oscilaciones fijas, luego cuanto mayor sea el periodo de cada oscilación mayor es la longitud del tiempo, el intervalo de tiempo que está encendido. Se asemeja mucho a la práctica del péndulo simple que es una de las clásicas en el laboratorio de física. Si reducimos la longitud del péndulo veremos que va mucho más rápido y eso explica el tic-tac que oímos. Es de hecho uno de los relojes de péndulo más sencillos que podemos encontrar y de los pocos que siguen en funcionamiento, como los antiguos de las casas que tenían a gran pesa, que estamos acostumbrados a ver. Bueno, aparte del principio del péndulo hay un montón de cosas más que se pueden ver en este aparato. Por ejemplo, ¿cómo se le da cuerda a este reloj de péndulo? No tenemos ninguna llave con la que le da cuerda, sino que se da cuerda de forma automática al encender la luz. Como vemos aquí una bobina, cuando le damos al interruptor circula una intensidad de corriente por la bobina y esto crea un campo magnético, según la ley de Bioti-Savart. El campo magnético atrae esta varilla metálica, este vástago metálico, hacia adentro y al atraerlo bascula alrededor de este eje y se estira un muelle, que es el equivalente a la cuerda del reloj. Este muelle es el que va a alimentar el péndulo durante todo el tiempo de las oscilaciones. Tenemos luego aquí un mecanismo de ruedas que van contando las oscilaciones y van haciendo que poco a poco se libere la tensión del muelle y cuando el muelle ya está contraído otra vez, el circuito se vuelve a abrir y se corta. Vamos a verlo otra vez para que se vea. Le damos, veréis como la varilla entra para adentro porque el campo magnético la atrae, el muelle se tensa y a partir de entonces empieza a oscilar. Todo lo que tiene de bonito para mí esta práctica es que se ve en una misma práctica un montón de leyes de la física. Podemos ver la ley de Joule en la bombilla. El filamento de la bombilla se calienta porque pasa una corriente por él. La ley de Biotisabar en la bobina porque al pasar una corriente se crea un campo magnético que atrae la varilla. Un resorte elástico allí que se estira y por tanto almacena una energía potencial. Podemos ver también un péndulo simple cuyo periodo solamente depende de la longitud del péndulo, como bien se estudia en el primero. Y podemos ver un circuito eléctrico relativamente sencillo que es el que controla todo. ¡Gracias!